¡Qué chulos ojos! Y dice para el comisario municipal ¡Qué chulos ojos! Los que tienen esa niña, tú a ver, te estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita Tu hermosura me ha deslumbrado con tus encantos Es tan bonita Es tan bonita Y que me suene bonito mi talento de pueblo Se llama, se llama el caminante Y dice... ¡Gurillo! 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 ¡A los sistemas Carbona! ¡Aigo Rodo! ¡Y ya! ¡A los sistemas Carbona! 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 ¡A los sistemas Carbona!